Hola, soy José el Jovín y bienvenido a las KGM News. Bienvenido a KGM News, donde vemos noticias de cultura de diseño en Lima y el mundo. Si eres diseñador, te conviene ahí suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo. Noticias del estudio. Regresó Belén, sin rodillas, pero regresó después de dos días ausente y bueno, ha estado bastante intenso. Se nota que es un recurso importante, porque si no, no puedo trabajar. Los clientes comienzan a llamarme, escribirme y no hay quien me apoye. Pero, nada, ya estamos de vuelta. Noticias de contenido. Cuphead, este genial videojuego inspirado en las animaciones clásicas, antiguas, súper retro, súper nostálgico y con muchas referencias de otros videojuegos de Nintendo, Super Nintendo, Shooters, en fin. Queda confirmado que está haciendo una producción con Netflix. Al parecer va a ser una serie. Han declarado que ya se pusieron a chambear. Así que vamos a ver qué sale de eso. Evento el 19, confirmado. Quedan nueve días para el Sketch and Design Meetup, que va a suceder en las instalaciones de Rima, en Begonia 5.40 a las 7 p.m. Ahí va a estar toda la gentita UX, UI, UI. Así que los espero para de pronto ahí conversar y para pasar un rato chévere. Por otro lado, Apple sigue perdiendo dinero. Ya son 10 millones de dólares desde que Jonathan Eves declaró que estaba renunciando para ser su propia consultora de diseño. Jonathan Eves era el partner de Steve Jobs. Incluso en plenas presentaciones del iPhone, por ejemplo, cuando demostraba cómo funcionaba la llamada, lo llamaba Steve a Jonathan. Ahora que se va, queda todo un poco incierto. Igual, Apple sigue siendo una súper compañía, muy estable. No debería representar un mayor problema para los usuarios actuales. Y eso ha sido todo por las noticias de hoy. Espero verlos mañana en un siguiente capítulo. Ya, vamos a chupiar, eso sí. ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!